Hola, soy Patricia Lovato, tengo 22 años, soy jugadora profesional de golf y soy de Cali. Pues la primera vez que pisé un campo de golf fue precisamente aquí en Almenara, nadie de mi familia juega al golf, pero sí mi mejor amiga, que toda su familia está relacionada con el golf, entonces me animó cuando tenía unos 10 o 11 años, entonces vine aquí y di mi primera clase de golf, y la verdad que empecé a engancharme, a engancharme y ya fue como algo diario. Miss P, ¿puedo obtener tu autografía antes de ser tan famosa? Sí, cuando termine, te daré 5 minutos. ¡Está aprendiendo! ¿Cómo escuchaste? ¡Eso es muy bueno! Como una forma de un T con los hombros. Entré en la Jason Floyd siendo amateur y no pensaba pasarme a profesional tan pronto, pero Jason me ha animado muchísimo y cada día entrenando con él me animaba y ya tenía que pasarme a profesional. Me dio la confianza suficiente para pasarme y para mí es una buena experiencia y ha sido un buen cambio para mí. Un poco nuestro planning, nuestro planning semanal, aquí nos dicen un poco lo que tenemos que hacer, llegamos por la mañana, llegamos aquí, entramos y llego y digo Patricio Lovato que está aquí arriba, fitness a las 9. Entonces yo sé que cuando llego aquí tengo que correr hacia arriba y llegar al gimnasio. Patricio, ¿cuántas horas más o menos suele dedicarle a entrenar al día? Las 4 horas obligatorias siempre que tengo que venir aquí como entrenador, luego por la tarde intento jugar 9 hoyos o si me quedan algunas dudas de la mañana pues vengo y entreno sola. Pero sí, suele ser en general unas 6 horas diarias, dependiendo, a veces más, a veces menos. Ahora soy una persona mucho más organizada y mucho más estricta conmigo misma, entreno mucho más horas. Es complicado, pero te tiene que gustar este deporte lo suficiente para tu poder llegar a compaginar a alto nivel los dos. Tienes que estudiar muchísimo y a la vez tienes que entrenar muchísimo, entonces te tiene que gustar y hacer el sacrificio. La parte psicológica, ¿cómo estás trabajando Madrid? Pues tenemos una psicóloga aquí que viene una vez al mes, se llama Francis y entreno con ella. Más que nada lo que más he entrenado con ella ha sido el pat. Me costaba mucho sentir el golpe, ver la línea de pat. Y ahora, una cosa que he mejorado, en cuanto he mejorado eso, muchos más han entrado. Y ahora empezaremos a trabajar, entrenar bajo presión, porque bajo presión me he visto un poco nerviosa y no, mis uno ha sido el mismo. Masculino es Tiger por su mentalidad ganadora y por su sacrificio. Y a Zahara Muñoz de Chicas por lo que está haciendo por el golf femenino en España. Es una nueva marca de golf que hay ahora en España y muy contenta, ¿no? Está haciendo como un grupo, los 8 de 8 golf, y está intentando ayudarnos a los jóvenes españoles. Y muy contenta, muy contenta de estar con ellos, de trabajar con ellos. Y espero que juntos podamos conseguir algo. Este año me quiero concentrar en jugar el Banesto Tour para seguir compitiendo. Espero jugar también algunos torneos del European, del ETAs de mujeres. Y ya en enero ir a la escuela del European Tour y conseguir la tarjeta.